¡Suscríbete al canal! Para que descubran nuevas estrategias de aprendizaje y pongan en práctica sus habilidades escolares. Esta sesión está dedicada a la asignatura de matemáticas de segundo grado de secundaria y su propósito es acercarlas y acercarlos al estudio del álgebra por medio de la interpretación de fórmulas ya conocidas para calcular área o perímetro. Antes de iniciar, Lassi, los invitamos a tener a la mano lápiz y cuaderno u hojas para que puedan anotar las ideas y las preguntas que les surjan a sí mismo para que puedan realizar las actividades de esta sesión. Recuerden que todo esto lo integrarán a su carpeta de experiencias para cuando regresen a clases. Lo presenten a su docente y grupo. ¿Están listas y listos? Para iniciar queremos hacerles una pregunta. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra álgebra? Tal vez asocien el uso de literales con esa palabra, pero ¿sabían que las fórmulas que usan para calcular el perímetro o el área de los polígonos tiene una base algebraica? Acompáñenos a ver el siguiente video para que puedan profundizar en el tema. ¡Bienvenidos a mi blog! Hoy aprenderemos cómo obtener expresiones algebraicas equivalentes al calcular el área de figuras geométricas. Este es el huerto de la escuela y solo destinaremos un pedazo del terreno de dos metros de largo para sembrar hierbas aromáticas. ¿Cómo podemos expresar el área del terreno para sembrar frutas y verduras? ¿Me acompañan a resolverlo? Recuerden que a través del cálculo del área de rectángulos podemos ver la equivalencia entre expresiones algebraicas. Observen el siguiente rectángulo en el cual la longitud de sus lados está dada en centímetros. Como la base es y más 2 centímetros y la altura es x centímetros, entonces, en este caso, la expresión algebraica para calcular el área se expresa x por 2 más y centímetros cuadrados. Observemos que el rectángulo grande está formado por dos rectángulos más pequeños, el verde y el azul. Por lo tanto, su área también es igual a la suma de las áreas de estos rectángulos. Veamos. El rectángulo azul mide 2 centímetros de base y x centímetros de altura. Entonces, su área es 2x centímetros cuadrados. Mientras que el rectángulo verde mide y centímetros de base y x centímetros de altura. Entonces, su área es x, y centímetros cuadrados. Al sumar ambas áreas, tenemos 2x más xy. Como ambas expresiones corresponden al área del rectángulo grande, deben ser iguales. Observemos que al eliminar paréntesis se tiene x por 2, 2x, más por más, más, x por y, xy. Es decir, son expresiones algebraicas equivalentes. Si aplicamos el procedimiento de la cápsula, tenemos que la base es A más 2 metros y la altura es 4 metros. El área para sembrar frutas y verduras es 4A metros cuadrados. Área para sembrar hierbas aromáticas, 8 metros cuadrados. Área total del terreno. 4 metros por A más 2 metros, que es equivalente a 4A más 8 metros cuadrados. Veamos otros ejemplos. ¡Acompáñenme! José hará una fiesta en un terreno rectangular. Sabe que el grupo musical requiere un espacio de 4 metros de largo. Observen que el grupo musical ocupará una superficie de 4 zeta metros cuadrados. Y que los invitados estarán en la sección verde. Pero, ¿cómo podrá expresar algebraicamente de dos maneras distintas dicha área? Observemos que la altura del rectángulo mide zeta metros. La base del rectángulo completo mide X metros. Mientras que la base del rectángulo rosa mide 4 metros. Entonces, si a la base del rectángulo completo se le resta la base del rectángulo rosa, se obtiene la base del rectángulo verde. Así, obtenemos X menos 4 metros de base y Z metros de altura. De manera que una expresión algebraica es área es igual a Z por X menos 4 metros cuadrados. ¿Cuál sería otra forma de expresar el área del rectángulo verde? Si al rectángulo completo le quitamos el rectángulo rosa, queda solo el rectángulo verde. Entonces, para encontrar el área del rectángulo verde, podemos restar las áreas. Veamos. El área del rectángulo completo es base, X metros. Y altura, Z metros. El área sería X por Z metros cuadrados. Para el rectángulo rosa, el área es 4Z metros cuadrados. Entonces, las dos expresiones algebraicas que José encontró para el área del terreno son equivalentes. Z por X menos 4 es igual a ZX menos 4Z. Ahora es su turno. Expresen de dos maneras distintas el área de un terreno que se dividió en 4 parcelas. Resuelvan el ejercicio y compártanlo con su profesor y sus compañeros. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Seguramente se dieron cuenta de la forma en que se usa el álgebra en la generalización de las fórmulas para calcular el área y el perímetro. Así como existen varias maneras de escribir una expresión algebraica y que seguirán siendo equivalentes. Por ejemplo, 4Y puede escribirse también como 2 por 2Y y ambas expresiones son equivalentes. Ahora, las y los invitamos a que resuelvan el ejercicio que se menciona al final del video y lo incluyan en su carpeta de experiencias. Expresen de dos maneras el área de un terreno que se dividió en 4 parcelas. Para continuar aprendiendo más de este tema, Blas y los invitamos a ver el siguiente video. Pongan mucha atención, pues les haremos algunas preguntas cuando regresemos. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy identificaremos algunas expresiones algebraicamente equivalentes. ¡Acompáñenme! Encontremos algunas expresiones algebraicas para expresar el perímetro del siguiente rectángulo y veamos que son equivalentes, es decir, que representan lo mismo, pero expresado de distinta manera. Los lados del rectángulo miden X entre 2 más 3 y Y. Como recordarás, el perímetro de un rectángulo es la suma de la longitud de todos sus lados. Entonces, podemos representar el perímetro de este rectángulo como X entre 2 más 3 más Y más X entre 2 más 3 más Y. Pero también sabemos que un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos iguales, así que también podemos expresar su perímetro como la suma de dos veces cada lado. 2 por X entre 2 más 3 más 2 por Y. También podríamos sumar primero sus lados y luego multiplicar por 2. Ahora veamos que las tres expresiones algebraicas son equivalentes. En la primera expresión algebraica, podemos sumar los términos semejantes. Y como hay dos de cada uno, podemos multiplicarlos por 2 y obtener 2 por X entre 2 más 3 más 2 por Y. Como podemos observar, esta expresión corresponde a la segunda manera que encontramos para representar el perímetro del rectángulo. Entonces, las dos expresiones son equivalentes. Ahora, observemos qué ocurre si en la tercera expresión quitamos los corchetes. El 2 multiplica a X entre 2 más 3 y a Y. Luego tenemos 2 por X entre 2 más 3 más 2 por Y. Por lo tanto, las tres expresiones son equivalentes. ¿Son estas expresiones iguales a X más 2Y más 6? Retomamos la primera expresión. Podemos observar que es igual a X entre 2 más X entre 2 más Y más Y más 3 más 3. Observa que X entre 2 más X entre 2 es igual a X. Y más Y es 2Y. Y 3 más 3 son 6. Y como las otras expresiones eran equivalentes a esta, entonces también son iguales a X más 2Y más 6. Para comprobar lo anterior, asignemos un valor a X y un valor a Y. Por ejemplo, que X sea 2 y Y sea 7 y lo sustituimos en las tres expresiones. Haciendo las operaciones correspondientes, vemos que en cada caso obtenemos 22. Ahora encontraremos dos expresiones algebraicas para representar el área del rectángulo. Observen con detenimiento las transformaciones algebraicas. Una manera de expresar el área del rectángulo es multiplicar su base por su altura. La otra expresión la podemos obtener al dividir el rectángulo en dos rectángulos. Uno con lados que miden X entre 2 y Y y cuya área es XY entre 2. Y el otro, un rectángulo cuyos lados miden Y y 3 y cuya área es 3Y. Como el área de todo el rectángulo es la suma de las áreas de los dos rectángulos que lo forman, la segunda expresión la segunda expresión para el área es XY entre 2 más 3Y. Veamos que las dos expresiones son equivalentes a través de manipulaciones algebraicas. Para multiplicar X entre 2 por Y a Y le ponemos un 1 en el denominador. Ahora es tu turno. Encuentra una expresión algebraicamente equivalente a esta. Recuerda que los términos del primer paréntesis se deben multiplicar por todos los términos del segundo. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. A través de este video pudieron profundizar en las expresiones algebraicas equivalentes para representar el perímetro de una figura. Ahora, con base en la información del video, les plantearemos algunas preguntas. Reflexionen en torno a ellas e incluyan sus respuestas en su carpeta de experiencias. ¿Qué es un término semejante? ¿Qué operaciones observaron en las expresiones equivalentes? ¿Cómo usan los paréntesis para crear dichas expresiones equivalentes? Y por último, como se mencionó al final del video, encuentren expresiones algebraicamente equivalentes a... A más 3 por A más 1. Recuerden que los términos del primer paréntesis se deben multiplicar por todos los términos del segundo. Ahora acompáñenos a ver el siguiente video, a través del cual resolverán nuevos ejercicios. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy continuaremos hablando sobre las expresiones algebraicas y su equivalencia. Veamos el primer problema. En la escuela de Mauricio y Julieta, mandaron a hacer unas nuevas bancas de forma trapezoidal. Para hacer el presupuesto, se les pidió que encontraran una manera de expresar en unidades cuadradas el área de la cubierta de la banca partiendo de esta figura. Cada uno encontró una forma diferente de expresar el área. Mauricio utilizó la fórmula para calcular el área de un trapecio. Base mayor más base menor por altura entre 2. La base mayor mide Y más X más Y. La base menor es igual a X. Y la altura del trapecio es de 20. Por lo que el área del trapecio quedaría expresada así. Y más X más Y más X, todo multiplicado por 20 y dividido entre 2. Recuerden que, como estamos calculando un área, el resultado se expresa en unidades cuadradas. En cambio, Julieta observó que el área del trapecio estaba formada por la suma del área de dos triángulos y de un rectángulo. En este caso, de acuerdo con la fórmula para obtener el área del triángulo, tenemos Y por 20 entre 2. Y el área del rectángulo es X por 20, es decir, 20X. Al sumar las tres áreas se obtiene el área del trapecio, también en unidades cuadradas. Como las expresiones que encontraron Mauricio y Julieta corresponden al área de la misma figura, podemos decir que son equivalentes. Así que vamos a comprobarlo algebraicamente. Para ello, igualamos las expresiones que encontraron y hacemos operaciones hasta obtener una igualdad simple que podamos comprobar con facilidad. Como las expresiones en ambos lados del signo igual tienen como denominador al 2, para eliminarlo, multiplicamos ambos lados por 2. Como la expresión Y más X más Y más X por 20 se multiplica y divide por 2, ambos factores se eliminan. Como también 20Y está multiplicado y dividido por 2, se eliminan los dos y obtenemos 20Y más 20Y y 2 por 20X, que es igual a 40X. Ahora, dividimos por el mismo número ambos lados del signo igual. En este caso, los dividimos entre 20. Al multiplicar y dividir entre 20, ambos factores también se eliminan, quedando del lado izquierdo Y más X más Y más X. Del lado derecho, dividimos cada sumando entre 20. Y así obtenemos Y más Y más 2X. Ahora, podemos eliminar la Y de ambos lados de la igualdad, restando dos veces la letra Y. Observa que del lado izquierdo del signo igual se anulan las Y. Así únicamente nos queda X más X. De la misma forma, del lado derecho del signo igual se anulan las Y y solamente nos queda 2X. Esta igualdad sabemos que es cierta, porque sumar X dos veces es igual que multiplicarla por 2. Entonces, las expresiones que Mauricio y Julieta encontraron son equivalentes y se puede utilizar cualquiera de ellas para calcular el área de la cubierta de las bancas. En el siguiente ejemplo, podemos ver cómo se puede eliminar un término cuando se tiene una igualdad. El perímetro de esta figura se puede expresar de varias formas. Veamos dos de ellas. 2X más 2Y más 10. Y 2 que multiplica a X más 2 más 2 que multiplica a Y más 3. Para saber si son equivalentes, primero las igualamos. Para eliminar el 2 que está multiplicando del lado derecho de la igualdad, podemos dividir entre 2. Pero recuerden que lo que se hace de un lado de la igualdad se debe hacer del otro lado también para que ésta se conserve. Del lado izquierdo tenemos que 2X entre 2 es igual a X. 2Y entre 2 igual a Y y 10 entre 2 da 5. Del lado derecho, al hacer las operaciones, resulta que eliminamos los números 2. Ahora del lado derecho del signo igual, sumamos el 2 con el 3. Y así obtenemos dos expresiones iguales. Por lo tanto, las dos expresiones son equivalentes. ¿Creen que puedan determinar cuándo dos expresiones son equivalentes? Esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Ahora es su turno de crear nuevos problemas que involucren lo que aprendieron en esta sesión. Practiquen con algún tipo de polígono que ustedes tracen, identificando expresiones equivalentes a las fórmulas que les permitan encontrar su perímetro y área. Guarden todos sus productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que puedan retomarlos con su maestra o maestro cuando regresen a clases. Por último, les recomendamos el libro Geometría y Arte, de David Wade, en el cual podrán observar muchas de las creaciones artísticas que han inspirado la geometría. Llegamos al final de la sesión. Esperamos que les haya sido útil para reforzar sus conocimientos en matemáticas. Recuerden seguir las recomendaciones en materia de salud y poner en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que les rodean. Y claro, seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!